Hola, en este tutorial vamos a revisar cómo se visualiza un curso. Vamos a la opción Cursos en el menú principal y recuerda activar la vista de íconos. Cuando ingreses a Blackboard por primera vez encontrarás el curso Tutorías. Colócalo como favorito. Este curso es de acceso permanente y aquí encontrarás toda la información que necesitarás conocer o recordar a lo largo de tu proceso de estudios. Vamos a ingresar al curso de una asignatura para que conozcas las herramientas disponibles. En la parte superior vas a encontrar las siguientes opciones. Contenido. Esta es la sección principal del curso. En un momento regresaremos para revisar lo que contiene. Calendario. Aquí encontrarás las fechas de vencimiento de las actividades calificadas específicas de la asignatura. Debates. Tendrás acceso directo a los foros calificados y de consulta específicos de la asignatura. Libro de calificaciones. Aquí podrás visualizar las calificaciones obtenidas por cada actividad que vas entregando en la asignatura e ir conociendo tu progreso académico. Mensajes. En esta opción podrás revisar todos los mensajes que envía tu profesor, tutor o compañeros. Si quieres enviar un mensaje sigue los siguientes pasos. Clic en el signo más, nuevo mensaje. Escoge a quién o quiénes vas a enviar el mensaje. Redáctalo y haz clic en el botón enviar. Recuerda revisar siempre esta sección para que no te pierdas de ninguna información. Vamos a revisar qué información se encuentra en contenidos. La información del profesor de la asignatura, al cual podrás enviarle un mensaje dando clic en el icono de correo. Ver la lista del curso para conocer la información de tus compañeros. En descripción del curso tienes la información del horario de conexión para las clases en vivo. Dando clic en Class Collaborate podrás ingresar a las sesiones en vivo y ver las grabaciones de sesiones anteriores. Acceder a los grupos de trabajo si es que hay actividades colaborativas programadas. Ver los anuncios del curso. Y las grabaciones archivadas de sesiones anteriores. Toda la información y contenido académico de la asignatura la podrás conocer en esta sección. Para conocer cómo utilizar otras herramientas de Blackboard te invitamos a revisar los instructivos disponibles en el curso tutorías en la sección instructivos para el estudiante.